Bien, pues vamos con 50 sombras muy oscuras. Esto es una comedia muy extraña, hecha a rebufo de 50 sombras de Grey. Y bueno, pues ahí queda eso. Muy acorde con los trabajos de Maldon Wayans. O sea, muchos recordamos sobre todo su personaje de Shortly, el porreta ese de Scary Movie. 50 sombras muy oscuras. Es otra vez a lo bestia, otra vez humor sacio, ahí y todo. Vamos, lo más horrible que os podéis imaginar. Y si tenéis la mente medio destruida y voy a qué, voy a la inserir ahí, vamos. Esta película, os la ponéis, con los niños no, os la ponéis un litrón delante y os la pasáis bomba, ¿eh? Totalmente. Incluso no es necesario ver 50 sombras de Grey para pasártelo bien. No, porque te la cuentas, vamos, es que... Bueno, en realidad nosotros no hemos visto 50 sombras de Grey, pero vamos, ellos son continuas alusiones, ¿eh? Todo el tiempo, incluso en algunos momentos se meten con la actriz original, en algunos momentos, diciendo que vas por ahí sin ropa todo el rato, esas cosas. ¡Qué extraño de las nubas! ¡Qué guapo! Aquí cogen la historia, obviamente, y la retuercen, pues, a su manera, ¿no? Y lo que más gracia me hace es que son ellos, o sea, negros, riéndose de todos los estereotipos malos que hay sobre ellos. Eso está muy bien. Pues claro, porque no tienen complejos, porque no es como en otras películas, que por cojones tienen que poner al chino, al blanco, al negro, al maricón y a la tía. No, una película, una película, ya está, la cuenta, te ríes, punto. Es que no entiendo, de verdad, aquí en esta película todos son negros, a que nadie nos ha protestado. Nadie, salvo una muchacha que sale y es una blanca haciendo de negra. O sea, es que más negra la película imposible y nadie ha puesto... Nadie ha protestado, mira, no sale ningún blanco. Sale el hermano de él, que era un tirado, que decía que tenía el miembro muy desarrollado. Me lo presionó la marica, que el miembro tenía una manguera, vamos. Bueno, pues lo he dicho antes, os la recomendamos para que paséis un rato muy divertido, porque la verdad es que la película merece la pena. Yo, desde luego, me lo pasé muy bien. Y yo también. Gracias. 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 Gracias.